Porque hay mucha gente que se crea metas falsas o vacías. O sea, o quiero tener independencia económica. Ay, me quiero ir de aquí, me quiero ir para otro lado. De verdad, trázate ese camino, o más que todo ese destino, porque el camino tal vez no lo sabes, porque si no realmente tú estás deambulando. O la gente dice que quiero plata. Y la plata no te cae del cielo, Titi. Tienes que trabajar. Pregúntate, ¿para qué quieres dinero? ¿Para qué quiero plata? ¿Y cómo lo puedo fabricar? También es lo más importante. Lo cierto es que del cielo no te cae la plata. Definitivamente. Eso no va a pasar. Entonces, lo primero, como digo, es marcar metas. Metas con un para de lo que necesitas. Eso en coaching es vital para poder llevar a la persona al objetivo. Ok. Ok, segundo punto. A ver, Jiménez, ¿está al revés? Dame la oportunidad. No hay tiempo, Titi. Bueno, límite, tiempo. Límite, tiempo. Tienes que marcar un tiempo, ese para. Hay que marcar un tiempo. La ganó. Dale. Tienes que marcar un tiempo. Ok, este año, dentro de un mes, dentro de una semana, voy a cumplir eso. Ese para lo voy a llevar, le voy a dar un nombre y un apellido. Así lo voy a marcar en un tiempo para yo poder saber qué es lo que quiero. Esa es la famosa fecha. Vamos a poner el fecha de cumpleaños. Fecha de cumpleaños. Porque si no, tú eres el para, pero no le pones tiempo y entonces el tiempo se hace eterno y llega un momento que vienen los obstáculos y te frustras y ahí está. Y luego.